Parece que la historia de Tamara Falcó e Íñigo Nieva todavía no ha terminado por completo. Y es que cuando parecía que la socialité había vuelto a encontrar el amor y todo había finalizado, los rumores sobre una posible reconciliación toman más fuerza que nunca. Estas navidades, Tamara e Íñigo han coincidido en la misa del gallo en una iglesia de puerta de hierro, cercana a la casa de Isabel Preissler, algo que el empresario ha preferido no comentar. Preguntarte por qué has hablado que has visto con Tamara en la misa del gallo, entonces bueno, pues para confirmar si esto es cierto, si fue coincidencia o quedasteis y fuisteis juntos. Y a lo que tampoco ha querido responder, esa sí es cierto que ha retomado el contacto con la celebrity. Es verdad que estáis hablando, que habéis acercado posturas, que el otro va a ser para responder a nada, así que le agradecería que no me hicieras más preguntas. Vale. Parece que por el momento nos quedamos sin saber si es posible que la marquesa de Griñón le pueda perdonar algún día, o si por el contrario esto ya ha sucedido.